Después del último episodio que hicimos de Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Que fue increíble, madre mía, colocamos un pepinazo Y explotamos y reventamos la puerta de los zombies Hoy toca seguir con el señor Mazorque aquí Con el tío que está más cabreado que mi tío Antonio Y bueno, vamos a darle cañita, ¿vale? Eres un piloto increíble, lo sé, chavales Rambo en mi comparación no es nada Vale, estoy orgulloso de que fueras mi compañero Y te haré una recomendación merecida y una insignia de honor Maíz, ahí estamos chicos Lo hemos conseguido, ¿vale? Mazorca tiene un premio para ti por tu trabajo duro Todo fue según lo planeado Podríamos impedir que el enemigo consiguiera la bomba de humo Y la convertimos en un arma contra ellos Abrir la puerta del cobertizo Agarra todo lo que encuentres, te lo ganaste Prosigue el encuentro del próximo agente Buena suerte, ¿vale? Perfecto Vale, he abierto algo en el cobertizo Creo que es esto, ¿no? ¡Oh! 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 Vale, 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 vale Vamos a abrirlo Que sean mejoras, tío Que sean variantes ¡Dinero, dinero, 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 dinero! ¡Bro! ¡Dinero, dinero, dinero! ¿Vale? ¿Qué es esto? Recién hecho es mejor, chicos No estaba mirando qué era ¿Qué acabo de conseguir? Yo solo he visto diamantes al aire He dicho dinero, dinero Y gallinas Vale, por aquí ¡Oh! 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 Vale, vale No, 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 no Los tengo que coger, ¿no? ¡Oh! ¡Bombo agarrado! ¡Perfecto! Bien, bien, bien No sé para qué sirve Pero bueno, ya tenemos uno más Vale, chicos Ahora el objetivo Es irse a... No lo había visto Es irse otra vez a Tiaras Creo Así que vamos allá Vale, estamos aquí Estos son los nuevos objetivos ¿Vale? El rojito y el rosita ¿Debería cambiar de personaje? No Vamos a ir a la rosita directamente ¿Vale? Nos la jugamos ¡Pum! Vale ¿Qué es esto, bros? ¿Qué es esto? Está lleno de rosas Allí hay una rosa Rosa la hermosa Vale, chicos Vamos a ver ¿Qué misiones tiene Rosita para nosotros? ¡Ah! Por fin llegaste La encargada de formarte Como agente Liz Pero temo que no estés a la altura De las circunstancias Me estás desafiando, Rosita Que no matas a nadie Supongo que lo compramos propio Rosita, tienes una carapán Increíble Que lo sepas No me cae bien, Rosita ¿Eh? Operaciones especiales Ve al cobertizo No, no, al cobertizo Calla Ve al coliseo Y derrota al varón Bob Murciélago Que tiene la varita del rosa Está buscando ¿Vale? Tuve una visión De una varita incluida Con el poder inmenso Puede sernos útil En las próximas batallas Se llama varita de los hechizos geniales Y por lo que leí Es verdaderamente antigua Ahora mismo está en manos Del zombie vampiro Pero es muy tonto Y aún no conoce Su verdadero poder Pues tienes cara de ser Más mala que la... Uy, lo que iba a decir Tienes que ir inmediatamente A un lugar llamado Coliseo Consigue la varita Y tráela Para que podamos Seguir estudiándola Vale Vale, sencillo Easy Vamos allá Vale, vale, vale Como he dicho Quería cambiar un poco De personaje Y creo que esta vez Le toca al señor Mazorca En honor Del último vídeo Me va a reventar Pero en honor Del último vídeo Debe ser así Vale, chicos Tenemos tres plantitas Espero esta vez Que no me lo quiten Pero oye No estaría nada mal Vale, por aquí No tengo nada, ¿no? No tengo nada ¡Uuuh! Magnífico Dicen por aquí Vale, ya está Ya ha comenzado Leada primera Dice que el varón Está por aquí ¿Dónde está el varón? ¿Dónde está el varón? Que me lo como Que me lo como ¿Eres tú el varón, chaval? No, el varón no es él Lógicamente, ¿vale? Chicos, no os preocupéis No estoy tan loco Vale, vale, vale Eh, bro, 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 bro Bro Buenísima Vámonos Madre mía, chaval Te he puesto finísimo, ¿eh? Como la pizza Vámonos Que es para buscar personas Y pienso ahora Que todo es para buscar personas, tío Vale, aquí los tira lanzas A dobles Ah, no, no, tío No tengo, no tengo Estos son de fuego, ¿eh? Así que hacen más daño Bueno, hacen el daño De la mejora, supongo ¿No, chicos? Vale, perfecto ¿Dónde está el último? Ven aquí Vale, bien, bien, bien ¿Queda uno por ahí? Bien, 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 bien Primera oleada Completada Míralo, míralo Ahora que... ¡Ay! Se ha aparecido De repente Vale, aquí están ¡Ojo! ¿Y esto? Un zombie emo, chavales ¿Dónde está, tío? ¿Ya está? ¿Esto era todo? Vale, vale Estoy viendo que están atacando por aquí ¡Vamos! ¡Pum! No te creo que no haya hecho nada esto, chavales ¡Ojo! ¿Qué pasa? Todos con la mejora de fuego, ¿no? Bueno, mejora, variante de fuego Lo que sea Vale Acaban de salir todos polando ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Pum, pum, 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 chavales! Ah, no llego, tío No llega, no llega Están muy lejos para disparar bien a esto Vale Vale Perfecto, por aquí Allá al fondo, ¿eh? ¡No, no, chavales! ¡No! Vale, los tengo, los tengo ¡Vamos! ¡Pum! Perfecto La verdad es que no aguantaba, ¿eh? Más de lo que esperaba Estoy acostumbrado a que lance dos misiles, tío Y entonces me pasa lo que me suele pasar, ¿vale? ¡Eh, bro, 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 bro! ¡Maldito! ¡Maldito Emo, chaval! ¡Déjame tranquilo! ¡Ojo! ¿Y esto? Vale, espérate ¡Oh! ¡Monedita, monedita! Vale, vale Si es dorado, tira monedas ¡Perfecto! Vale, allá al fondo ¡Vamos! ¿Soy un ingeniero? Vale, vale Aguantaba, ¿eh? Cuidado, cuidado ¡Ah! No puedo, tío Vale, bien, bien Por aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Maldito Emo! ¡Voy! ¡Qué buenísimo ha sido ese frigolazo, ¿eh? Vale, nos falta uno Y está ahí arriba, ¿no? Vale, voy para allá Vamos para allá Vamos a por el varón, ¿eh? Vamos a acabar con él Si se puede Rápido Vale, están huyendo, están huyendo Están yendo por aquí Vale, chaval No sé por qué no me los cargo, ¿eh? Están aguantando mucho mis disparos Solo digo eso Vale, perfecto Para allá al fondo Vale Perfecto Otro por aquí Bien, bien, bien ¿Qué nos queda? ¡El cono! ¡El cono! Vale El varón está muy cerca Siento su presencia Sienta su presencia por acá Vale Está ahí el varón, ¿eh? Lo estoy viendo Vamos a tirar una de estas por ahí ¡Papitas para vosotros! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Cómo me encanta esto! Vamos No puedo huir de esto, tío En el otro sí puedo huir Pero en este no Es una F, ¿eh? La verdad Vale, se lía, se lía en el coliseo Se lía en el coliseo Vamos arriba ¡Uh! Vale, el varón está ahí, chicos El varón está ahí Y yo no tengo ninguna habilidad ya ¡Qué bien! Increíble Mágico Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Bien Por ahí, ¿eh? Por ahí el varón también Vamos, vamos a por el varón Vale, vienen más por el exponente Vale, perfecto Creo que le he dado ¡La papita, tío! ¡Tira a la papita! Vamos, 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 vamos Vamos a tirar esto Vale Cuidado, ¿eh? Cuidado que no tengo mucha vida ahora No tengo mucha vida, ¿eh? Creo que voy a tener que plantar una Vale, perfecto Bien por aquí Vamos a defender un poco la planta del jardín Vamos a defender esto también Vamos Bien, 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 bien Cuidado al fondo, ¿eh? ¡Vamos! Vale Queda el varón por aquí, ¿eh? ¡Pum! ¡Vamos! Estoy aguantando todo lo que pueda, ¿eh? Vamos a tirar una papita A ver si le cae al señor varón ¡Vamos! Vale ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es mío, chavales Bien, hemos derrotado Cuidado, chavales Jueguen con los zombiditos, ¿eh? Madre mía, bro Perfecto, chicos Oleada completada 100% ¡Pum! Esa es la varita de los hechizos Geniales Iremos a por ti Ten cuidado, pequeñín Señora Rosita ¿Esta es la varita? Señora Rosita ¡Ajente! ¡Ah! Volviste Vale Rosa necesita que pones la varita Para ver ¿Qué se puede hacer? Se reunirá contigo en el campo Ojo Ojito Ojal Chavales Ojo, ojito Ojal Ahora que tengo la varita de los hechizos geniales Tengo que estudiarla A primera vista parece que su propósito principal de la varita Es conjugar a objetos de otros lugares Tenemos que determinar la potencia de la varita Así que salgamos fuera y probémosla Madre mía, Rosita Que se le sube el poder a la cabeza Se le sube el poder a la cabeza, Rosita Cuidado Cuidado Que nos la lía, ¿eh? Que nos la lía Para ahí está, Rosita Ven aquí enseguida Probemos esta varita Oh No podemos perder tiempo Veamos que Podemos conjurar con esta varita De hecho, me gustaría ver ¿Qué puedes hacer tú con ella? Ayúdame a traer belleza Y elegancia a este parque Empecemos con algo sencillo Recuerda Tú eres quien controla la varita No es ella la que controla a ti Empieza la magia ¿Vale? ¿Qué quieres que la haga yo con la varita? Vale, mi objetivo es esto ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Pablo a Coda! Vale, chicos Pablo a Coda Ponemos por aquí ¿Vale? Prueba algo más elegante ¿Cómo que algo más elegante? Vale, que tengo que ir a... ¡Ah! ¿What? Pero... Pero si está lleno de zombies ¿Vistú? Vale, vamos a conjurar ¡Corre, corre, corre! Es que esto es para llenarlo todo de rositas ¿Qué me estás contando? Supongo que está bien, dice Yo quería la barbacoa nada más, gente Yo quería solo la barbacoa Bien, bien, bien Me he quedado sin nada Me he quedado sin nada Me he quedado sin nada Vale Supongo que a ella no la pueden matar, ¿no? Pero a mí sí ¡Vamos! Vamos a por el ingeniero Cuidado que me he quedado sin nada Bien Recarga ahora Aprovecha y vamos a por esto Vale, vale, vale Pillo de qué va esto, chavales Pillo de qué va esto Hay cofres por todas partes Con estrellitas Y yo no puedo abrirlos Vale Sencillo Pero apropiado Vale, tenemos otro Eh, bro, bro, bro Vale, perfecto Vamos a ver si puedo hacer algo Bien Vale, chicos Vamos a movernos Bien Otro por ahí Perfecto La cabeza de Dave, tío Esto sí que mola, ¿eh? ¿Este es en la casa de Dave? No me digas que tú eso Vamos, vamos, vamos Perfecto Es un Dave Totten No está a punto Vale, chicos ¿Dónde hay más objetivos? Ya está, ¿no? Veamos qué puedo hacer con esta barbacoa Con esa barbacoa de allí, chavales A ver, las encendemos ¿Y qué pasa cuando las encendemos? Me voy a hacer vuelta y vuelta Ti, 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 ti ¿Qué fuego más falso, tío? Vienen zombies A fastidiar una diversión Justo lo que nos faltaba Vale, creo que la champi esta Me ayudará esta vez ¡Eh, eh! Bro, bro, bro Bro Me van a congelar, ¿verdad? Vale, perfecto, chavales Que me ha reventado, ¿eh? Me han congelado Lo sabía Lo sabía Vale, cuidado Eh, bro, bro, bro ¿Por qué Rosita no me echa una mano por aquí? O algo, bros Rosita me deja a mí solo Contra todo ¡Ah! Los zombies Vale, perfecto Me han reventizado muchísimo A buenas horas, Rosita A buenas horas Para ver si recuperamos un poquito de vida Que la hemos liado un poco, ¿no? ¿Ya? ¿Ya hemos ganado? ¿En serio? ¿En serio? ¿What? Oh, canté victoria antes de tiempo Estamos jodidísimos Estamos jodidísimos, chavales Vamos a por él ¡Pum! ¿En serio, bro? ¿En serio? Algo falló, dice Algo falló Pero ¿qué ha fallado? ¿Qué ha acabado? ¿Qué es esto, chavales? Esto no está bien De vuelta al castillo ¿What? Ostras, tú ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué está pasando? Me estoy andando tirando Vale, estamos de vuelta en el castillo, tío ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho, Rosita? ¿Qué has hecho? ¿La has liado? ¡Uf! Deberíamos ser más cuidadosos La magia puede ser muy peligrosa Vale, chicos ¿Qué nos dice por aquí? La varita es maligna Fue forjada con magia oscura Y abrió grietas peligrosas ¿Tienes que cerrarlas? Ah, muy bien Fuerzas malinas Ahora en el interior de esa varita Hay una inscripción Es difícil desfixarla Solo por... Solo en pezuñas oscuras Se revelará la verdura De la naturaleza de la varita Esto es fruto de la caprimagia oscura Tenemos que actuar con rapidez Antes de que el mundo termine Consumido por horribles Rumiantes malignas Cierra las grietas, cabra Vale, chicos Vamos a ir a por las tumbas, cabra Supongo Bueno Eso se desmadró muy rápidamente ¡Uh! ¡Uh! Vamos a por las grietas Cabra, creo Gracias por tu ayuda, dice ¡Pum! Vamos a aterrarlas rápido Supongo ¿Por qué me atacan cabras, tío? ¡No, bro! ¿Me van a atacar cabras? ¿En serio? Me van a dejar un poquito más tranquilo Vale ¡Me estás atacando cabras, tío! ¿Pero esto qué juego es? ¿No es zombies? ¿Por qué cabras? Bueno, sí que sé por qué hay cabras, ¿vale? Pero ¡Uf! Esa me va a embestir bien, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Ah, vale, que ya puedo cerrarla Perfecto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cierra la grieta! ¡Cierra la grieta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Uh! Vale Ya está, ya está Bien, perfecto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Creo que podemos... No, están cayendo cabras Vamos Están cayendo muchas cabras, ¿eh? Vamos, vamos ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala, maldita sea! ¡Uy, tiene correo! Vale, ciérrala ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! Vale, perfecto ¡Uf! Vale, patata para allá Vale, creo que va a salir por ahí, ¿eh? ¡Cabres! Veníamos a tocar el Benzindario A los zombies ¿Qué ha pasado, bro? No te creo Ven aquí Así no me da más el follón, chavales Así no me da más el follón, vale Al fondo tenemos una de esas de cabras, ¿eh? Un generador de cabras ¡Ostras! Aquí hay que ver cómo se mueve eso No me lo funciona No me funciona, chicos Vamos a disparar lo que sea Vamos, vamos Aunque sea a distancia, tío ¡Oh! Bien, bien, bien He aún bajado bastante, ¿eh? ¡Uh! Casi, ¿eh? Vale, vamos a ver si podemos hacer algo Vale, vamos a tirar una de estas por ahí Una papapum de estas Una papita ¡Vamos! No sé por qué no ha disparado nada, ¿eh? Vale ¡Uh! Vale Han muerto todas a la vez, tío ¿Lo habéis visto? No sé qué ha pasado Vamos a cerrar la grieta rápido Antes de que se nos salga otra cabra Pero han muerto todas ahí en plan ¡Bah! Muerte colectiva de cabras, tío ¿Por qué? No sé por qué ¿What? Ha salido una cabra gigante ¡Bah! 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 No, tío ¡Bah! ¡Vamos! Vale ¡Ah! Patata frita Patata frita Cuidado con la cabra ¡Ah! Madre mía, chaval Parece que estoy toreando Más que con una cabra ¡Vámonos! ¡Uh! Madre mía, chaval Me está revisando, ¿eh? Espérate ¿Se chocará? ¡Oh! ¡Si se choca! ¿Qué dices? Hack Half-life, chavales Half-life ¡Ah! No puede pasar Ahora que se ríe, cabra ¿Ahora quién se ríe? ¡Mira la cabra, chavales! Ahora quién se ríe, cabra Ahora quién se ríe Vale, chicos Vamos a ver qué nos dice La señorita Rosita por aquí Antes de terminar el vídeo de hoy Que ha sido algo increíble Ah, eres tú otra vez Aunque tú ocasionaste la mayor parte del desorden Mentira Te mereces una insignia Bien, perfecto Tenemos insignia A ver qué nos dice esto Supongo que debería agradecerte Que cerraras esos portales Me alegro haber podido descifrar El verdadero propósito de la varita Antes de que pudiera provocar Verdaderos daños Continúa con el siguiente agente Y que el poder de la magia Te acompañe Como premio Por tu ayuda Abre el portada O sea, el cofre que tienes al lado Es mi manera de darte las gracias ¿Este? ¡Uh! ¡Uh! ¡Otro cofre! Vamos a ver qué nos da ¡Oh! Vale, dragón Rosita Sombrero Es un sombrero Perfecto, vale Y bueno, gente Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os hagas un buen like Os suscribáis Y chicos Si os está gustando la serie Garden Warfare 2 Un likeazo Suscribirse si no estáis Para llegar a 100.000 suscriptores Muchísimas gracias Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!